No, no vi la realidad No, no vi la realidad A te y trate de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie en su mano Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecido no acabar Nos dejamos desafiar Hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha cantado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Trate y lloré y juré que no iba a perderte Trate y trate de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha cantado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado 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 Como yo Como yo Nadie te ha amado Nos Nos G